Vamos ahora a escuchar a Dolly Mora, miembro de AUN, Alianza Universitaria Nicaragüense, la que forma parte del bloque opositor Alianza Ciudadanos por la Libertad, que este viernes 7 de agosto fue despojada de la personería jurídica que le permitiría competir contra Daniel Ortega en la elección de noviembre. Mi colega Elmer Rivas conversó con ella para saber la postura de AUN frente al nuevo escenario sin la posibilidad de la elección como la vía cívica para salir de la crisis nacional. Gracias Dolly por conversar con nuestra audiencia en esta noche. ¿Cuál es la situación de los presos políticos Max Jerez y Lister Alemán? ¿Han recibido algún tipo de información de cómo se encuentran? Hasta el día de hoy no. Seguimos igual que la mayoría de los presos políticos que se encuentran en el chipote. Sus mamás han estado muy pendientes, van casi todos los días al chipote a entregar artículos de higiene, agua. Realmente no es mucho lo que se acepta o lo que les aceptan en general a todos. Entonces siempre seguimos con esa incertidumbre de saber cómo se encuentran físicamente, ¿verdad? Poder constatar que su integridad física no ha sido agredida y además pues el dolor de las madres por sus hijos y en general de todos los familiares, de todos los presos políticos que hay en Nicaragua. Dolly, el viernes pasado el régimen de Ortega liquidó las elecciones del 7 de noviembre al despojar al Partido Ciudadanos por la libertad de su personería jurídica. ¿Cuál es la reacción o la posición de aún frente a este nuevo escenario electoral? Sí, nosotros vimos la noticia. No te voy a decir que con asombro porque era parte de algunos escenarios que nosotros teníamos. Incluso casi que una de nuestras líneas rojas, el tema de que quitaran la personería jurídica a Ciudadanos, que además nosotros mostramos nuestra solidaridad y aquí nuevamente la expreso con todos los integrantes del partido a nivel nacional y particularmente con Doña Kitty, que además de la cancelación de la personería jurídica, hubo una cancelación de su ciudadanía nicaragüense totalmente arbitrario, ¿verdad? Vimos que ella se encuentra en Costa Rica, eso nos llena de tranquilidad, que no es una presa política más porque ese era uno de los miedos, ¿no? Que todo el tiempo constante hay dentro de la oposición. Esto cambia el panorama totalmente, ¿no? Nosotros estamos en algunas consultas con los jóvenes y aún a nivel nacional. No es fácil pasar de la promoción del voto y la participación electoral que nosotros hemos promovido con mucha fuerza a tener nuevas estrategias de cara a este proceso que prácticamente ya está liquidado en la medida de que está hecho a la medida de Ortega. Cosa que también teníamos previsto en algunos escenarios, pero que vamos a continuar. Nosotros aún estamos en Nicaragua, vamos a seguir ese proceso de fiscalización y participación ciudadana y estamos preparando algunas campañas y cosas alrededor de eso. Frente a este nuevo escenario, ¿qué opinión tienen ustedes sobre el comunicado del arquidiócesis de Managua precisamente en que señaló este martes que no existen condiciones en Nicaragua para la realización de una elección verdaderamente democrática? En general creo que ya todos en ese sentido suscribimos las palabras del arquidiócesis y son propias, ¿no? Yo creo que el despojo de la personería de Ciudadanos por la Libertad le quita una oportunidad a la oposición entera, ¿verdad? No solamente al partido, a la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Incluso le quita una oportunidad a Nicaragua de poder participar, incluso con condiciones muy complejas que también nosotros lo hemos dicho todo el tiempo, probablemente no van a haber las condiciones que queramos y que aspiramos, pero era una oportunidad para demostrar a través del voto masivo que la gente quiere un cambio, que Nicaragua quiere un cambio y que además aspiramos a poder ser parte de manera directa al poder decidir nosotros esas nuevas autoridades. Lamentablemente vamos hacia otro escenario y yo creo que tenemos grandes retos como oposición alrededor de sostener la resistencia, pero también de continuar con procesos organizativos de manera interna. ¿Esperan ustedes alguna reacción de los sectores empresariales que apoyaban estas elecciones y también a la Alianza Ciudadanos por la Libertad, más allá de un comunicado? Sí, la verdad es que esperamos que haya algún tipo de reacción de parte del sector privado en general. Conocemos y sabemos que hay mucho miedo en todos los sectores de la sociedad civil y en muchos sectores políticos y económicos. Sin embargo, esperamos que esta cancelación de la personería jurídica de Ciudadanos, pero además este llamado a la Iglesia haga que otros sectores en alguna medida reaccionen. Yo creo que este es el momento para que de manera beligerante puedan demostrar qué es lo que esperamos de Nicaragua y desde dónde vamos a contribuir al contexto muy difícil que se nos viene. Ustedes apostaron por la vía electoral a pesar de la ausencia de condiciones, bajo represión y con precandidatos de la oposición en la cárcel. Y comentabas hace un momento que la suspensión de la personería jurídica de la Alianza Ciudadanos por la Libertad era algo que era un escenario posible, lo tenían contemplado, pero ¿qué proponen ahora? ¿Ya se habían planteado también este escenario y cómo responder ante este escenario? Sí, mira, nosotros como organización estamos, como te decía, en esas consultas internas. Anoche tuvimos una reunión general de AUM. Estamos ahora con reuniones con coordinadores, con nuestras secretarías. Nosotros tenemos una estructura bastante amplia, ¿no? Entonces estamos en ese proceso, pero en general lo que sí tenemos claro hasta este momento es que vamos a seguir en la palestra pública, en la palestra política, porque hay que hacer resistencia. Y créeme que nosotros respetamos mucho a todas las personas que se exilian porque sabemos que es un tema de seguridad de su vida, ¿me explico? Pero también nosotros decimos, no podemos irnos todos. Hay algo, o sea, tenemos que hacer algo dentro del país y esa resistencia tiene que en alguna medida reconfigurarse. Y la misma oposición, pues, yo creo que se vienen oportunidades interesantes para ver qué pasa con los distintos bloques opositores, para ver qué ocurre alrededor de la reorganización, porque no vamos a negar que han habido golpes muy fuertes a las organizaciones y hay una desarticulación general en alguna medida y eso tiene que ver con el miedo, con el exilio, tiene que ver con la persecución. Nosotros, como aún, pues, hasta este momento seguimos dentro del país, vamos a seguir acá. No es fácil, es complejo. No te voy a decir que no tenemos miedo en cualquier momento sumarnos a esa lista de presos, pero incluso hasta dar una entrevista, pues, viste que don José Antonio, la última entrevista fue con ustedes y después cae preso. Entonces, pero tenemos que seguir, porque no podemos dejarle la cancha libre totalmente a Ortega. La ciudadanía tiene que aspirar a ser parte de estos procesos de fiscalización ciudadana y si hay un fraude, como ya sabemos qué va a ocurrir, hay que prepararnos para una denuncia masiva, incluso para un tema de protesta social. ¿Qué pasará ahora con la Alianza Ciudadanos por la Libertad, cuya naturaleza ya no es electoral? Bueno, nosotros esperamos que la próxima semana haya una reunión, ¿verdad?, entre la Alianza Cívica y Ciudadanos por la Libertad. Yo creo que en ese espacio se van a discutir algunas cosas, estrategias a futuro. No tengo las respuestas absolutas como aún, porque nosotros somos parte de la Alianza Cívica y hay un Consejo Ejecutivo que está y que va a estar de cara a ese proceso. Nosotros, por nuestra parte, vamos a seguir con la campaña, además de la liberación de todos los presos políticos. Eso es algo fundamental también en este momento que creo que es un punto de encuentro entre la oposición y que tenemos que seguir demandando la libertad de los presos. Hay otros grupos de oposición como la Unidad Nacional Azul y Blanco que han promovido el desconocimiento y la denuncia de este proceso electoral desde ya. ¿Contemplan ustedes la unidad alrededor o en torno a un plan de resistencia civil? Vamos a evaluar, como te digo, estamos evaluando todas las posibilidades. No es tan fácil en este momento algunas cosas. Decir que hay mucho miedo, eso no se puede negar, pero que también hay trabajo de mucho sigilo que esperamos tenga frutos los siguientes meses. ¿Cuál es el rol del movimiento estudiantil y juvenil en este momento, en esta nueva etapa de resistencia? ¿Están divididos o podrán converger? Bueno, no sé cuando decís que sí estamos divididos. Pues al menos dentro de la Alianza Cívica, los jóvenes hemos sostenido nuestras propuestas, nuestras posiciones. Desde el año pasado hemos hecho varias cosas de manera conjunta. de cara a otros bloques juveniles, no sabría decirte en este momento, nosotros no tenemos ningún tipo de comunicación con jóvenes de la UNAM ni de otros bloques. Con los únicos jóvenes que tenemos alguna comunicación es con los jóvenes de Ciudadanos por la Libertad. Pero habrá que ver, pues, que también los jóvenes tenemos que trabajar alrededor de eso. Sin embargo, decirte con mucha transparencia que nosotros no creemos en unidades de papel. Ya nos quedó mucho la experiencia de la coalición nacional que creo nos deja grandes lecciones, pero sí ver qué cosas podemos hacer de manera concreta que se demuestre que esa unidad contribuye al proceso nacional. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. ¡Suscríbete al canal!